¡Suscríbete! 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 Las tiendas de discos ¿Quién me ayudará a decidir Qué decir si no estás conmigo? Subidor, es un subidor Una inyección de adrenalina Subidor, besarte es un subidor ¿Qué tendrás que me contaminar? Tu vestido color carne Sabanas de azul Cortinas de seda Y en lo oscuro tú Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Cada noche a tus brazos Quiero volver, quiero volver Quiero volver Tus ojos verdes son espejos Brillan para mí Tu cuerpo entero Confundirse con memorias Nadamos por las zonas De la inencia Y la rutina Con ayuda de amor Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio piel Y ella canta Y ella canta Y ella canta Y ella canta Mis penas Más penas Soñar Con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer Llevar la meta a su fin Y creer Que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy Por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar Lejos A las estrellas Alcanzar Hacerme sueños Y puedes volar Y puedes volar Volar Alcanzar Sobre las alas De la fe Sin más temores Por vencer Puedes llegar Hay días Que pasan A la historia Son días Difícil De olvidar Sé muy bien Que puedo triunfar Seguiré Con toda mi voluntad Con toda mi voluntad Hasta el destino Enfrentar Y por siempre Mis huellas Dejar Puedes llegar Puedes llegar Lejos A las estrellas Alcanzar Hacer de sueños Hacer de sueños Realidad Y puedes volar Alcanzar Sobre las alas De la fe Sin más temores Por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Lejos Sobre las alas Sobre las alas De la fe Sin más temores Por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas De la fe Sin más temores Puedes llegar 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 Gracias por ver el video.